Este fin de semana arribó a Mahahual personal de fiscalización del Ayuntamiento de Tompe Blanco para llevar a cabo una diligencia de clausura a un restaurante y una pizzería en plena pandemia por el COVID-19. El problema en este paradisaco sitio son las personas que hostigan a los pocos turistas que llegan a Mahahual, los cuales no pueden estar caminando tranquilos pues les ofrecen toda clase de artículos para su uso. La economía en Mahahual está muy desgastada y los lugareños piden que en lugar de esta clase de actuaciones, la autoridad municipal primero trabaja en el tema de la reactivación de las actividades turísticas, así como resolver las pésimas condiciones de la carretera cafetal Mahahual, ya que aseguran es su deber reparar al igual que las calles del poblado. Señalaron que actualmente el domo de la comunidad se encuentra sin alumbrado público y en pésimas condiciones y eso es lo que deben de reparar y luego preocuparse por las clausuras de estos locales. Mahahual opera a duras penas al 60% de su capacidad los días viernes, sábado y domingo, en tanto que sus actividades se desploman los restantes días hasta un 20%. Según han expresado los maahualenses, con este tipo de operativos ostentosos ahuyenten a los pocos turistas que visitan la costa maya, no conformen, llaman a los empleados jaladores por tratar de salvar sus fuentes de empleo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.